¿Sabías que el ajo, además de ayudarte a hacer sabrosas comidas y arruinar tu aliento, tiene muchísimas propiedades y beneficios? Hola, bienvenido. Hoy vamos a ver qué pasa cuando comes ajo. Si el video te interesa, claro, te invitamos a que te quedes hasta el final. El ajo es uno de los ingredientes más utilizados en la cocina de la mayoría de los países del mundo por su sabor tan característico. Sin embargo, además del sabor, el ajo tiene atractivas propiedades beneficiosas para la salud y algunas muy interesantes para el rendimiento deportivo. Por ello, en muchas culturas no solo se usa el ajo como ingrediente culinario, sino también como una especie de medicamento. Como muchas personas desconocen estas propiedades, a continuación te vamos a contar los grandes beneficios del ajo. Número 1. Te llena de nutrientes. Sin dudas, una de las grandes propiedades del ajo es la gran cantidad de nutriente que tiene en su pequeño tamaño. En cada 28 gramos de ajo, una persona consume un 17% de los valores diarios recomendados de vitamina B6, un 15% de los valores de vitamina C y buenas cantidades de calcio, cobre, potasio, fósforo y hierro. Es verdad que es difícil consumir grandes cantidades de ajo al día. Probablemente tus amigos, pareja y compañero de trabajo se quejen de tu aliento, pero cada nutriente que puedan incluir en tu cuerpo suma. Número 2. Es antifatiga. Te sientes cansado durante el día, te falta energía para entrenar, trabajar o estudiar. Empieza a incluir más ajo en tu dieta. Investigadores japoneses realizaron un interesante análisis sobre las propiedades benéficas del ajo respecto a su poder antifatiga. En dicha investigación se afirma que en estudios con animales se ha demostrado que el ajo podría mejorar la resistencia y en estudios con humanos se observó que produce mejoría en los síntomas de fatiga física. Vamos a pasar al beneficio número 3. Colabora con la salud de tus músculos. La suplementación con ajo podría mejorar el anabolismo de proteínas y suprimir el catabolismo proteico debido a la estimulación de las hormonas esteroides. En un estudio hecho en ratas, se observó que la suplementación con el equivalente de 8 gramos diarios por kilogramo de peso corporal de polvo de ajo durante 28 días produjo un aumento en los valores de testosterona. Aquí es importante destacar que si no quieres consumir un diente de ajo, lo puedes hacer en forma de pastillas. Beneficio número 4. Te ayuda a sufrir menos resfríos. El estrés, una mala alimentación o un elevado volumen de entrenamiento puede disminuir tus defensas naturales a los virus y bacterias, haciéndote más propenso a enfermarte. En un estudio en el que participaron 146 participantes durante un periodo de 3 meses, se evaluó el efecto del consumo de ajo. Los resultados fueron muy interesantes para quienes consumieron ajo, ya que se observó que el ajo reduce la frecuencia y el número de resfriados. 24 ocurrencias versus 65. Cuando se consume a modo preventivo, no logró reducir la duración de la enfermedad una vez que la padeces. Vale decir que el mecanismo de acción del ajo como un agente antimicrobiano y antiviral es desconocido. Además, si no pudiste evitar una gripe, el ajo también puede ayudarte. Nada, hemos llegado a la parte final de este video. Esperamos como siempre que la información que te compartimos te sea de mucha utilidad y que la puedas poner en práctica. Recuerda que si el video te gustó, nos puedes regalar un me gusta, comentar todo lo que tú quieras, pertenecer a la comunidad si aún no lo has hecho y compartirlo con un amigo o familiar porque lo bueno se comparte. Muchísimas gracias, bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.